un saludo a la gente buena que sigue Cerebro los Deportes y el nuevo Géraldcio Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno señores hace poco les estaba comentando de una posibilidad de varios candidatos que se habían ofrecido para enfrentar a Jay Paul ahora que Jacín Ramán no va a pelear con él este sábado y parecía que Joel Romero pues había hecho una especie de oferta y lo cierto es que en el pasado Joel Romero si le dijo a Jay Paul vamos a pelear vamos a pelear pero Jay Paul no aceptó ahora una persona creó un perfil que no es Joel Romero el perfil de Joel Romero en Twitter es PeopleCham y esta persona se hizo llamar Soldier of Romero y le dijo sabes quien está listo para hacer las 200 libras este sábado y estaba la foto de Joel Romero es increíble como la cantidad de fanáticos que se apuntó a esta idea aunque fuera falsa es increíble como la cantidad de gente quería ver la pelea de Romero contra Jay Paul porque yo les comentaba que Joel Romero cumple todos los requisitos para pelear con Jay Paul primero no es un boxeador per se segundo es un hombre que va a cumplir 45 años tercero es un nombre que todavía arrastra mucho 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 respeto en el mundo de los deportes de combate y la apuesta de eso es la cantidad de gente que se sumó a esta iniciativa creada por alguien de manera falsa imagínense si esto fuera real si esto fuera real estoy seguro que el negocio de Jay Paul volvería a ser lo que fue en algún momento porque la gente entendería que Joel Romero más allá de todo lo que estamos diciendo para llenar lo que le conviene a Jay Paul sin duda sería un rival muy reconocido y muy valedero para Jay Paul de hecho la gente estaba diciendo que Joel le iba a hacer esto que Joel le iba a hacer lo otro que Jay Paul no quiere este tipo de humo porque sin duda Joel Romero es muy peligroso para Jay Paul sería el más peligroso de todos los que ha enfrentado más allá de que sea un veterano más allá de que no tiene esa base de boxeador per se pero Joel Romero tiene algo muy interesante Joel Romero nace en una provincia en Cuba que se llama Pinal de Río y que históricamente ha dado muchos campeones olímpicos y mundiales el papá de Joel Romero fue boxeador el tío de Joel Romero fue boxeador el hermano de Joel Romero Joan Pablo Hernández fue campeón de peso crucero profesional durante mucho tiempo Joel Romero nació en una familia de boxeadores Joel Romero sabe boxear este no es un hombre que se pone un par de guantes y se acabó Joel Romero sabe lo que es un jack un uppercut cómo combinar un dos cómo utilizar distintos ángulos de golpeo Joel Romero sabe lo que está haciendo dentro de un ring Joel Romero lo haría como boxeador mejor que Tyron Wookley mejor que Ben Askren mejor que Nate Robinson y quién sabe hasta mejor que Tommy Fury y Jacin Ramon Jr quién sabe porque vuelvo y repito yo he visto hacer a Joel Romero Sparling y Joel sabe boxear y lo otro yo no creo que Ben Askren Tyron Wookley Jacin Ramon Tommy Fury nadie de los que ha enfrentado o puede enfrentar J Paul tiene el poder de Joel Romero hay que recordar cuando Luke Rojo chocó con Romero hay que recordar cuando Robert Whittaker chocó con Romero es como chocar contra un camión Luke Rojo lo habló de un tren de carga uno se pregunta si J Paul quiere como dicen por ahí el smoke el humo de Joel Romero un Joel Romero que en su última pelea en Bellator desbarató a Alex Policy Alex Policy es un hombre que es un buen peleador es un buen luchador y Joel Romero jugó con él pero fácilmente y hay que recordar que Joel Romero pierde su debut contra Phil Davis porque cometió un error tremendo al pensar que la pelea iba a durar cinco asaltos y en el tercer round acabó y él estaba realmente comenzando a hacer su labor y su trabajo es muy complicado para J Paul aceptar a Joel Romero porque si bien él siente que le puede ganar también sabe que Joel Romero es un animal diferente a todos los que ha enfrentado Joel Romero por su parte se prepara para volver a la jaula el 23 de septiembre va contra Melvin Mannhoff un veterano también un hombre que tiene 45 años pero que ha sido una estrella del King Boxing y que cuando está aquí es porque como Joel Romero también le queda tanque en la munición en su fuerza como guerrero ambos pelearán en un evento que va a tener lugar en Dublín el 23 de septiembre y que va a determinar mucho porque el que pierda sin duda ya no da para más a la edad que tienen el favorito es Joel Romero y ojalá que gane Joel Romero porque yo creo que más para adelante más adelante pudiera darse esta pelea contra J Paul otro que en algún momento más adelante pudiera enfrentar a J Paul Nate Díaz una vez que Nate Díaz termine su compromiso con Kansachi y Maef yo no tengo duda alguna que también cumple todos los requisitos que quiere J Paul un veterano un hombre que viene del Jiu Jitsu que viene del UFC no es un boxeador per se aunque sabe boxear J Paul sabe que tanto Joel Romero como Nate Díaz son nombres que traen dólares y que pueden volver a hacer renacer este negocio que él ha montado de peleas y exhibiciones así que qué lástima qué lástima que no fue el propio Joel Romero el que hizo el reto aunque en el pasado lo ha hecho porque el interés sin duda existe el interés de ver a Joel Romero contra J Paul vendería muchísimo pero muchísimo más que Tyron Wugley y vendería mucho más que Ben Askren de eso estoy seguro eso es lo que significa el arrastre que todavía Joel Romero tiene en los fanáticos que han conocido su trayectoria y que todavía siguen sumados al carrito del soldado de Dios ¿crees tú que algún día veremos una pelea de Joel Romero y J Paul o una pelea de J Paul contra Nate Díaz dame tu opinión aquí en Cerebro en los Deportes tu cajita de YouTube ¿dónde está? lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like vamos a ver qué pasa con esto de J Paul un abrazo